hasta el próximo 18 de diciembre. Una exposición de 16 pintores del taller de Amalia Navarro en homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández y es que un total de 16 pintores formados en el taller de Amalia Navarro Jara en Orihuela han participado en esta exposición en homenaje al poeta oriolano que celebra este año 2010 su centenario. La muestra recoge un total de 62 cuadros realizados con diversas técnicas pictóricas y se titula Sentir al poeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!